Y que de ti me he enamorado sin pensar, ellos no saben mi pensamiento contigo Si soy alguien que te va a hacer feliz Y dime, que siempre he sido bueno contigo Que siempre te he brindado mi amor Y te he brindado siempre mi cariño Y dime, si alguna vez yo te trate muy mal Si alguna vez yo te hice infeliz Te pido que me perdones porque no soy así Y dime, que siempre he sido bueno contigo Que siempre te he brindado mi amor Y te he brindado siempre mi cariño Y dime, que siempre he brindado siempre mi cariño Y dime, que siempre he brindado siempre mi cariño